¿Cómo está mi gente en Puente Alto? ¿Bien o qué? Oye, aquí en Puente Alto se respira rap. Esto es un barrio rapper. ¿Me equivoco o no? Sí. Esto es un fucking barrio full rapper. Vamos a soltar esta mierda. Ok, ok. Ellos buscan tu momento. Si lo busco no lo encuentro. Solo dale tiempo al tiempo. Y pilla bien la curva porque no hay camino recto. A veces vemos todo negro. Porque no vemos más allá de nuestro cuerpo. Tienes que irte lejos para verlo. Para entender que todo tiene su momento. Aprende a dominar el ego. A ignorar todas las fichas del tablero. Estoy en otro plano. Dimensión. Pillo el mundo con mis manos y hago mi versión. Han pasado los años. I don't give a fuck. Dejo el rap si ya no hay diversión. When my breeze is so easy. We put it on. Pilla el nivel on. You can call me Don. It's too good to be honest. We do good to be modest To be honest We do good to be modest To be honest Mi hermano Mabrizy en el escribío directamente desde Barcelona Yo, uh, oh, yeah Ahora saco del camino lo que no vale Me parece divertido cuando no sale Está todo dividido por el God Talent Yo, dale don, dale, no te compares Loco, yo no soy un genie, un godfather Pocos son funky in the whole planet Pocos so empty, that's organic I gotta do me, don't panic La-da-da-da 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 Feels so good to be honest We do good to be honest Feels so good to be honest We do good to be modest Feels so good to be honest We do good to be modest Feels so good to be honest We do good to be modest Uh, fuerte amor, puente alto, ¿qué pasó? Yeah